¿Estás segura que ese hijo es de Eduardo? Porque Tania tuvo otro novio. ¿Qué quieres que te diga, Leandro? Desde mi punto de vista, desde lo que yo sé, Eduardo es el novio oficial de Tania y no tengo por qué no creerle a mi hija. Y perdóname, el asunto es que no se cuidaron los dos. Y los dos son responsables del bebé que viene. Mira, Damián es Cris, Cristina es amiga mía. Te presento a Damián, él es primo de Berli. Hola, Gustavo, ¿cómo estás? Cristina es una de mis mejores amigas junto con su marido. De hecho, los cuatro somos mejores amigos. Ah, entiendo, claro. No, al contrario, es la segunda vez que lo hacemos. Que Damián y tú ya tienen experiencia en esto, ¿no? No, la verdad es que yo soy bastante ranchera. Cuando me lo propuso la primera vez, se me pararon los pelos. Ya sabes, ¿yo haciendo esto? Pues sí, algo así nos pasó a Lorena y a mí. Mi mujer es Lorena. Ah, tú le fuiste infiel a ella, pero ella a ti no. No, 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 no. Bueno, yo he sido bastante tranquilo. Es una inquietud que empezó hace poco y quería que los dos la compartiéramos, la pasáramos bien. Mira, ya lo habíamos hablado el otro día, Lalo. Por favor, trata de entenderme. Esta actitud no te va a llevar a ningún lado bueno. No, no. Y lo único que estás provocando es que esta lagartija se quede con todo lo que por derecho te corresponde a ti, mi amor. Que se quede... Las propiedades, el dinero, todo. Mamá, que se quede con todo. A mí no me importa el dinero de mi papá. No me importa, mamá. Pues debería de importarte, porque para eso trabajó él y para eso estuve yo atrás de él, forjando un futuro para ti. Ahí está, mamá. A ti te importa, a mí no. A ti te importa y te molesta que Pablo se vaya a quedar con todo. Sí, mamá, te molesta. ¿Y sabes otra cosa, mamá? ¿También te choca Tania? Porque se parece mucho a ti. Pues sí, pero lo con la diferencia es que tú sí tienes madre y a mí me respetas y te callas la boca y basta. Obviamente que los dos son responsables, pero yo creo que... Mira, Paula, para serte sincero, Eduardo tuvo muchos problemas con Tania porque la encontró con otro chavo. Tal vez ese hijo es... Pues no sé, yo creo que habría que hacer una prueba de ADN. Disculpame. Si se necesita la prueba de ADN, se hará la prueba de ADN. Por eso no tengas ningún problema. Pero si te estoy contando esto es porque los dos son responsables. Y, perdón, tu hijo se tiene que ser responsable de su parte. Hay muchas cosas que tenemos que discutir nosotros dos. Empezando, ¿como padres hasta dónde nos involucramos o hasta dónde dejamos a los chicos enfrentarse con ese problema? Bueno, yo no sé cómo Eduardo va a reaccionar. Ahora sí que me dejaste de a seis. Imagínate cómo me puse cuando me lo dijeron. Mi tía Sonia nunca dejará de darnos sorpresas. Yo no quiero a esa mujer cerca. No la quiero cerca de mi mamá, no la quiero cerca mío, de nadie. Sería para problemas. Damián, yo creo que Bernie ya no va a venir. No sé, estoy pensando que tal vez podríamos irnos a... a tomar una copita en mi casa. Me encantaría. ¿Sí? Me encantaría. Claro, sí, por supuesto. Ah, ok. Sí, sí, sí. Bueno, entonces déjame pagarle. No, no, no. Por favor, eso me encargo yo. Ahora regreso. Sí. Con permiso. Gracias. ¿Qué estás haciendo aquí? Soy Lorena. ¿No me ves? Otra más que me debes, Cris. Y mira que no te lo dices. No, créeme, ahorita no es buen momento para que vayan al hospital. La verdad es que no entiendo, Bere, cómo una chava como Tania se quiso quitar la vida. Tania está enferma. La verdad, yo algunas veces sí pensé en suicidarme. Es que estaba tan harta de lo que era mi vida, pero es que ahorita que lo veo tan de cerca con Tania, no, yo creo que nunca me hubiera atrevido. Nunca. A ver, cariño, ¿qué pasa contigo? Te fui a buscar a tu oficina y nada. ¿Por qué no te dignas a contestar mis llamadas, eh? Vi tus mensajes, pero no podía hablar. Mira, cariño, hoy hay que ir a ver a este otro cliente que te había dicho. Nos va a comprar y muchos viajes. Y cada día que dejemos pasar, es dinerito que se nos está yendo. ¿Sí me entiendes, verdad? ¿A qué ponerse las pilas? Me hubiera gustado que las cosas fueran de otro modo. Están muy jóvenes para enfrentarse a la responsabilidad de un hijo. ¿Y tú has vuelto a hablar con Eduardo? No, no, no quiere saber nada de mí. Julio lo fue a ver al hotel y dice que lo único que hace es emborracharse. Sigue sufriendo por Tania. Sigue sufriendo por Tania mucho. Ahora él dice que ella es igualita a ti. Y por eso me está castigando. Le están haciendo varios estudios. No sabemos cuándo la vayan a dar de alta. cuando realmente no sabemos mucho de esto. Mauricio está muy preocupado y todo el tiempo me pregunta por ella. Y quiere que... Rocío, Rocío, Rocío. Igual está horrible que yo te diga esto porque Tania es como... como una hermana para mí. Pero si yo fuera Mauricio, me haría a un lado. Tania es capaz de muchas cosas. ¿Así de plano? Sí. Sí, así de plano. Y si Mauricio no quiere problemas, que ya no la busque. ¿Qué dice el psiquiatra? Pues que le van a hacer análisis. Le van a hacer una tomografía. Necesitamos saber qué tipo de trastorno tiene. Y de eso depende el tratamiento. Todo esto es mucho más complicado de lo que parece, Alejandro. No va a ser fácil. Y aquí viene la otra complicación. ¿Cómo le va a afectar al bebé que está esperando a mi niña con todos estos tratamientos, con todos estos análisis? Mira, te quiero ver para platicar sobre el negocio. Encontré la manera que ganamos más dinero. Bueno, pues... pues, ven a verme. Conoces el camino, ¿no? No, hoy no puedo. Tengo que estar con mi hija en el hospital. Te hablo mañana temprano y nos ponemos de acuerdo. ¿Ok? Sin falta. Entonces, ¿qué, mi querido Ricardo? Ya le diste vueltas a lo que te propuse. Tania va a necesitar mucho apoyo de toda la gente que la rodea. Especialmente... de mí... y de Rogelio. ¿Y qué quieres decirme con eso? que... que tienes que estar al lado de Rogelio. Sí. Digamos, eso va... Entonces, ¿qué? ¿Eso va a afectar nuestra relación? Por supuesto que no. Alejandro, mi pregunta es... ¿lo vas a poder soportar? ¿Y Lalo? ¿Por qué no vino? Entró en la primer clase, pero... se fue. ¿Se sentía mal? Debe estar en algún lugar tomando. Está muy entrado en eso. Pues sí. Se peleó con su papá. Se fue de su casa. Dejó la empresa. Está hecho un desastre. ¿Y todo por mi hermana? Él dice que no. Dice que... ahora la odia, que no la quiere volver a ver. Es por mi hermana, Julio. Inventa excusas que no vienen al caso, pero es por ella. A ver, Rocío, ¿para qué haces esas cosas? ¿Que el doctor te dijo que no era bueno que vieras a tu mamá? Sí, sí me dijo. Pero, Berenice, es que yo no aguantaba. Necesitaba verla y decirle todo lo que yo siento. Ah, bueno, pues supongo que te sirvió de algo, ¿no? No. No, no, la verdad, no me sirvió hasta quedé peor. Empecé con migrañas y mira lo que me dio el doctor, pero la verdad no me están sirviendo de nada. Sin el anticipo que te pedí no puedo hacer ningún trato. Ay, tu agencia es un changarrillo, man. Estás trolando como chinampina. En unos meses no vas a poder sacarle ni una sonrisa, ¿eh? Tus letras están por los suelos, ya lo investigué. No vas a sacar ni clientes. Y entonces, ¿para qué la quieres? Pues es una cosa personal, no te la voy a explicar. Si te animas, esa la vuelvo ya, ¿eh? Pues no sé, déjame pensarlo más, ¿no? Sí. ¿Qué? ¿Cómo oyes? Julio resultó ser hijo de Sonia. Pero ¿cómo? O sea, ¿tu mamá lo sabía? No lo sé, ahora le pregunto. Mi mejor amigo va a ser mi primo. Bueno, no va a ser, es mi primo. Pues está padre, ¿no? ¿Sí? Raro. Bueno, yo me voy al hospital. Le hago un beso, le hago un beso. Le hago un beso, otro, otro. Bueno, yo te llevo a tu casa, Rocío. Sí, gracias. Y de ahí yo me voy directo a la mía. Vale. Ok. ¿Me das un beso de despedida? Sí. Chao. Mamá me contó lo del hijo de Sonia. Me es tan difícil entender que realmente no conozco a mi hermana. A mí se me hace más difícil pensar que tú eres la tía de Julio. Para mí también. Es increíble. Son demasiadas cosas en muy poco tiempo. Ahora, el problema de Sonia comparado con lo que está viviendo mi hija es un problema menor. Y dime, no sé, ¿te vas a quedar hoy en la noche aquí con Tania? No. Tania quiere que se quede su padre. Y no sé por qué Rogelio no ha llegado. Ni siquiera ha hablado por teléfono. No ha de tardar. Entonces quiere decir que estás sola. No quieres, no sé, salir a distraerte un rato. Vamos a cenar, ¿te parece? Pues, no sé, mira, dame tres meses y te hago el primer pago, ¿sale? Lo que voy a manejar ahí son cosas, digamos, digamos, familiares. Son ventas ya amarradas. La gana va a entrar porque va a entrar. Pues, no sé. Déjame pensarlo más, ¿no? Mira, Ricardo, solo porque es algo urgente acepto pagarte eso, ¿eh? Pero sé realista, sé realista. Te estoy pagando demasiado. Bueno, ya está. Voy a tratar de pagarte algo. De conseguirte algo más, ¿ok? Promeas con mucha ligereza sobre lo que le pasó a tu nieta. Ni siquiera te da un poquito de culo. Sobre todo después de lo que hizo tu difunto marido. Justo porque sí me da, y no un poquito, sino mucha cosa, es que hago tantas bromas. Mira. Yo sé que parece que no quiero a mi nieta. Tal vez porque en el fondo sabía que tarde o temprano me iba a hacer el mismo chiste que su abuelo. No quiero sufrir, ya no. Ya no. Anda, vamos a bailar. Ya, 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 ya. Es sin razón, mi veneramble. Muévele. A gozarte la vida mientras la tenemos. Mi madre fue una infamia que no tiene nombre. Yo creo que deberíamos de demandar a ese doctor. Sí, también voy a hablar de eso con el abogado que me recomendaste. A ver qué se puede hacer. Pero, ¿tú crees que este... ¿Y tú, güerito, qué haces aquí, eh? ¿Vienes a cuidar a Tania o qué? ¿En serio que debía pensar que me iba a quedar resentida en ese asilo? Todo pasa por algo. Bueno, vamos a sentarnos. Ok. Y espero que te haya servido la lección para que aprendas a apreciar todo lo que tienes, amor. ¿Y qué tengo? ¿Una hija casquivana? Bueno. ¿La florecita sin aroma que se deja mangonear con su hija? ¿Una nieta loca que se corta las venas? ¿Un nieto enfermo que se la pasa en la depre? ¿Y un medio novio, casi centenario, con un pie en la tumba? ¿Te parece que tiene algo con que yo pueda estar contenta y pueda apreciar? ¡Salud! Eres adorable. Vamos a beber. Ay, pero ya tengo mucho calor. Y a bailar. Que el mundo se va a acabar. El mundo se va a acabar. Olé. Estaba por llamarte para ver si ibas a venir. Te dije que sí, pero te veo muy ocupada echando novio. Mira, Rogelio, yo vine aquí porque... Se la llevaron a tu hija y todavía no la regresan para hacerle unos estudios. Me voy a esperarla. Ah, por cierto, no me voy a quedar con Tania esta noche. ¿Pero por qué? Sabes perfectamente que Tania te prefiere a ti sobre mí. Claro, que se quede a Daniel. Yo tengo cosas que hacer, tengo que trabajar, tengo que ver cómo le hago para pagar todo esto, ¿no? No soy como este, que es un juniorcito que heredó el dinero de su papi. Soy el burrito. Perdón. Perdón. Perdón por intrometerme, pero lo que menos necesitamos es un escándalo en el hospital. Ya lo sé, Pablo, ya lo sé. Voy a preguntar si ya la regresaron a su cuarto para despedirme. No me tardo. ¿Qué onda? ¿A dónde te fuiste a esconder? Estoy en mi oficina. Sonia, no entiendo las cosas que haces. ¿De veras que no? Lo que hice, lo que hice fue ayudar a una amiga a la que quiero mucho. No trates de ponerme entre la espada y la pared, Sonia. No, mi Cris. No es esa mi intención. Y yo entiendo perfectamente que estés furiosa por lo que hice con Rogelio. Pero quiero decirte que las cosas así suceden. Y eso fue con Paula, no fue contigo. Una cosa es ella y una cosa muy distinta soy yo. Amparo, no debiste permitir que Lalo bebiera. Solo se tomó una copa, Alejandro. En sus condiciones. Me dijo que si no le dejaba tomarse esa copa, después se la iba a tomar en otro lado. ¿Qué querías que hiciera? ¿Que me negara? Amparo, no podemos permitir que esta situación nos siga rebasando. Tenemos que tomar cartas en el asunto. Tú no tienes por qué tomar esta actitud. No tienes ningún derecho a exigirme nada. Paula, hasta ahora he sido muy civilizado. ¿Pero te parece que tengo a Tol en las venas? ¿Cómo para que no me importe ver a mi esposa con su exnovio? Perdón, yo ya no soy tu esposa. Estamos a punto de obtener el divorcio. Y ten mucho cuidado con lo que digas delante de Tania, porque se empeora por tu culpa. No, 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 no. En todo caso, empeora por las cosas que tú haces. Aquí está tu anillo. A ver, tú eras mi amiga nada más porque soy hermana de Paula. ¿Qué quiere decir eso? Entonces, que yo nunca signifique nada para ti. No, no empieces con eso. Fue muy decepcionante que hayas traicionado la confianza de alguien que no se lo merecía. Y más tratándose de tu hermana, Sonia, por favor. Sí, sí, me equivoqué, ¿ok? Lo sé, lo tengo clarísimo. Pero ya no puedo hacer nada. Es que no sé qué me pasa con Rogelio, no sé. Es más fuerte que yo. No, ni siquiera sé cómo me arrastró a todo esto. O sea, ni siquiera me di cuenta cómo pasaron las cosas. Alcohólicos anónimos de plan. No podemos seguir negando que existe un problema, Amparo. Tenemos que actuar antes de... Mira, yo estoy completamente de acuerdo, pero si no quiso ir al psicólogo, veo mucho más difícil que quiera ir a un grupo de AA. No se trata de llevarlo a él. Tenemos que ir nosotros. Mira, Amparo, hay grupos para familiares. ¿Qué te parece si vamos a conocerlos? Está bien. Mira, yo con tal de ayudar a mi niño soy capaz de hacer lo que quieras. Ay, miro, ¿qué haces aquí? Bueno, pues me quedé arreglando unos asuntos pendientes. ¡Uf! ¿Y mi papá se fue? Sí. ¿Sí? Sí, sí, ya. Ok, no lo quería cruzar, ¿sabes qué? Ahora tú me vas a acompañar, vente. ¿Yo? Sí, acompáñame, que quiero que haya... Cuidado, cuidado, cuidado. Sonia, yo te quiero mucho por todos los años que llevamos de amigas, pero yo nunca voy a poder volver a confiar en ti después de lo que le hiciste a Paula. Pues yo... Pues yo siento que cualquier día me clavas un puñal a mí, ¿sí me entiendes? No, te lo juro que yo no te lo haría, te lo juro por Dios. Porfa, Cris, mi Cris, no me hagas a un lado, ¿sí? Te lo suplico, ayúdame con Paula, ayuda a que me perdone, amiga, por favor. No te metas en mi vida privada. Si tu vida privada afecta a mi hija, voy a intervenir, ¿oíste? No, mejor dedica toda tu energía para reunir el dinero y pagar las cuentas, porque no voy a dejar que esta vez te hagas pato, ¿entendiste? Qué chistosito. Mira, Amparo, lo de Tania es más serio de lo que te imaginas. ¿Cómo? ¿Vas a decirme que te importa si esté vivo o muerta la mona esta? No seas ridículo, por el amor de Dios, después de todo lo que ha hecho. No, 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 estoy hablando de su intento de suicidio. Tania tiene problemas mentales. Mira, me acabo de enterar que está embarazada de Eduardo. Cuando el viento se llevaba mi nube hacia el sur, tierra adentro, con el corazón roto buscabas en la paz. El destino te empujaba hacia el mar en sentido contrario, alejaba, alejaba tu amor y mi amor. Si en mi mundo anochece el tuyo, sale el sol que me alumbra día a día la esperanza de volverte a ver, de encontrarte y decirte te amo. Que el saber que tú existes me ha dado la fuerza todos estos años. Vivir a destiempo es luchar contra todo si vengo, tú vas. Es saber que me amas, pero que en cada paso tú te alejas más. Vivir a destiempo es abrir las alas de frente al vacío. Es saber que soy tuya de noche y de día. Esto es una responsabilidad tuya y mía, de nadie más. A ver, ¿ya tienes tu parte? No te preocupes, mañana lo consigo. ¿De dónde? A ver, dime de dónde si se puede saber. Asunto mío, ¿no? ¿Y entonces cuánto me das? Déjame revisarlo, a ver cuánto te podemos dar. Acompáñame a la oficina. Dijiste que estabas dispuesto a hacer lo que fuera por el bien de nuestra hija, pero no por eso te voy a perdonar la vida miserable que me dabas. ¿La vida miserable que te dabas? Sí. Viviste veintitantos años a mi lado soportando tu miserable vida. Hasta que apareció uno con más lana que yo. Y ahora sí te sientes suficiente, ¿no? Qué valiente. Porque el junior te está apoyando, ¿verdad? Sí, exactamente. Todo cambió desde que apareció Alejandro. Pero no por las razones que tú crees. Si el dinero fuera lo que me importara en un hombre, hace mucho tiempo que te hubiera dejado. Claro, claro, pero no me dejaste. Qué bueno que ya te trajeron. Ya me voy. Paso mañana temprano antes de ir a trabajar. Tienes que venir. Con que llames es suficiente. Está bien. Si no puedo, te llamo. Pero yo podría quedarme esta noche. Me puedo quedar si quieres. No. Gracias. ¿Pá? Tú te vas a quedar, ¿verdad? Sí, mi amor. Está bien, amor. Que descanses. Cualquier cosa me avisas, chiquita. ¿Cómo vamos a saber siquiera si es hijo de mi niño? Sí, claro, obviamente. Llegado el momento, le haremos una prueba de ADN. Pero si resulta que es su hijo... Pues que lo aborte. Yo no quiero hacer, abuela. Y mucho menos de ese engendro de mujer. Mira, hagamos una cosa. Mañana temprano nos vemos y vamos a Alcohólicos Anónimos. A ver qué nos dicen, ¿te parece? La que necesito una copa en estos momentos soy yo. Eso es lo último que me faltaba, fíjate. Digo, pues, igual no me importa, ¿no? Pero yo te quiero dar un consejito. ¿Por qué no hables con tu papá tranquilamente, de frente? No, a mi papá no le importa. A mi papá lo único que le importa es él. Y él. Y él. No, eso no es cierto. Eduardo, no es cierto. Está sufriendo por ti y mucho, ¿eh? Lo único que está pensando mi papá, ¿sabes qué? Es en su gran amor que tiene con Paula. No. Mira, yo ya terminé. Me voy a llevar nada más que mis cosas. Y no me llevo nada de esta empresa. ¿Ya te vas? Sí. No, 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 espérate. Estás bien. Estoy bien. Estoy bien. Pues, no, no estás muy bien, que digamos. Mejor quédate aquí. Acéptame un café. Ándale. ¿Ya? Estoy lista. Bueno, dime. ¿Qué te gustaría cenar? No sé, no tengo cabeza para pensar. Decide tú. ¿Y Rogelio no tenemos un pleito? Trato. Bueno, vamos. ¿Tu café? Gracias. Hijo, no tiene caso que te quedes aquí. Entonces, ¿me voy a acompañar a mi mamá? Sí. ¿Me permite bailar con la dama? Ay, sí. Por favor. Gracias. Oh, es que vamos a bailar. Suébate. Paré en seco a Rogelio. Ya no tengo por qué tolerarlo. Es que bueno, mi amor, era hora. Me estoy tratando de llevar una relación cordial con el por Tania, solo por Tania, pero la situación es muy difícil. Trato de hablar con mi hija lo menos posible. Le digo que cuenta conmigo. Le digo todo lo que la amo. Le digo que cuenta conmigo, pero no me deja. O sea, soy cariñosa con ella hasta donde ella me lo permite. Y tampoco quiero forzarla. No quiero decir o hacer algo que la afecte. Hasta que no diga el psiquiatra qué es lo que procede. No sé. Ya parece que me va a interesar presionarte. ¿Por qué voy a querer casarme con un viejo achacoso como tú? Bonita sería mi suerte. Pasaría mi vida atendiendo tus enfermedades. Caballero. ¿Me devuelve mi triciclo, por favor? Claro que sí, señor. Muchas gracias. Este chicuelo cree que baila, pero no. Ah, ¿no? Mi vida. Tú quieres darle sed, ¿verdad? Claro que me estás presionando. Estás loco. No me va a quedar otro remedio más que casarme. Por tercera vez te pido. Cásate conmigo. Sí. Aunque no lo quieras creer. Para el deduce. Ahí está. Regálame un servito más. Ándale. Ándale. ¿Y a ti qué te puede importar esto? Si estoy bien, si estoy mal, si estoy borracho, ¿no? No, Eduardo. Pues sí me importa. Sí. Pues yo no quiero que te pase nada. Nunca, ¿no? A mi papá no le importa y... No me extraña. Y a ti tampoco te tendría que importar. A ver, a ver. Tú sabes que eso no es cierto. Tu papá te adora. Además, yo no quiero que tengas un accidente, pues... A ver. Si te tomas esto, se te baja un poquito. Mirna, estás muy guapa y... Nada, me gusta cómo te queda en negro. Te queda muy bien, pelo. Y tienes una boca muy bonita. Y te me estás alejando demasiado. No te puedo. No, pero no. Amor, yo sé que tenemos muchos problemas, pero... ¿Qué? Juntos, te aseguro que los vamos a pasar. Sí, dice que uno de esos problemas es Tania. Y también sé que no es santo de tu devoción. Y que quizás nunca le puedas perdonar todas las cosas que hizo. Pero por favor, entiéndela. Está enferma. No actúa en sus cinco sentidos. Sí, está enferma, pero... Mira, lo que te voy a decir, no quiero que lo tomes a mal, ¿sí? Está bien. ¿Me vas a escuchar? ¿No te vas a ofender? ¿Qué me vas a decir, amor? Me estás espantando. No, no, es que... Es que no sé cómo decírtelo para que no te ofendas. Tania está enferma. Sí. Tania tiene cambios hormonales. Hace cosas malas, se arrepiente. Pero tampoco le puede fregar la vida a mi hijo. ¿Comprendes? Sí, amor. Entiendo. Hola, Sonia. Hola. Disculpa que tenga poco tiempo para atenderte. Bienvenida, pasa. Necesito que mi hija se recupere. El doctor dice que es imprescindible que Rogelio y... Que Rogelio... Y yo y todos los que la rodeamos colaboremos en el proceso. No me digas que te vas a ir a vivir con Rogelio. No, no, no. Claro que no, pero... Él tiene que ir a verla a la casa a diario, dar su apoyo, estar con él. No, la de que vaya a verla a diario, que se vaya a vivir con ella. Dejéremosle la casa. Rogelio no tiene en dónde vivir. Por eso mismo dejémosle la casa. Y tú vente a vivir conmigo. Cásate conmigo, mi amor. Vente a vivir conmigo. Sí.